¡Suscríbete al canal! Ahora estoy caramelizando o blanqueando, más que nada, una cebollita blanca. Tengo queso ricota, tengo guarito, queso musalera, tengo choclo, tengo crema de leche y lógicamente tenemos la masa de pascualina. Ya lista, preparadela. La masa de la pascualina, obviamente, vos ya lo podés comprar en el súper, no es caro, así que nosotros como nos caracterizamos acá en la cocina al día, que nosotros utilizamos ingredientes súper fáciles de encontrar y también económicos. No te vamos a poner una receta donde vas a tener que gastar 350 bolivianos para hacer un poquitito así. No, 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 nada, nosotros somos así, bien caseritos. Así, sabor de abuela, ¿no? El sabor de la cocina de la abuela. Y eso es lo que le gusta a la gente, nada de comida gourmet, todas esas cosas. Bueno, ya que estamos ahí, toma nota porque ahí está la receta. Aquí está la receta para todas las amas de casa que van a preparar esta deliciosa tarta. Aquí te la mostramos, mirá lo que tenés que comprar en este momento. Tarta de choclo, una tarta de pascualina, una yema de huevo, 500 gramos queso ricota. También tenés que comprar un pote de crema de leche, 150 gramos de queso mozarella, una cebollita nada más, una lata de choclo, sal y pimienta, no puede faltar. Nada más. Todo eso es lo que tenés que preparar. Queso mozarella. Si no tenés para echarle queso mozarella y le querés echar... Eso le iba a preguntar. Si le querés echar el criollito, échale el criollito. Criollo se puede. Y sale delicioso igual. El parmesano es un queso duro, así que por ahí lo que podemos echarle es un quesito que se pueda estirar. No, el quesito que se pueda estirar. Así que, bueno, ¿de qué se ríe usted? No pudo haber dicho eso. Eso, ¿no? Lo dijo, ¿no? Repetí lo que dijo, repetílo. Pero bueno, mirá, en el queso ricota, acá le eché la cebollita. Le vamos a echar, el queso ricota viene sin sal, ¿no? No, tiene sin sal, entonces le vas a echar salsita adentro porque hay que saborizarla. Le echar la cebollita. ¿Y el quesito de los choclos también se le puede echar? También. ¿Qué le dan para los choclos? También, ¿por qué no? Ahí es riquísimo. En realidad el quesito de los choclos es muy parecido y es así al queso ricota. Al queso ricota. Así que esta es la base de la tarta bovilla que es el queso ricota. Es un queso que es bajo en materia grasa y es muy nutritivo. Bueno, por otro lado, vamos a agarrar y vamos a rallar. Voy a cortar un palito de queso musela. Yo acá tengo un pedazote gigantesco. Qué delicia, va a quedar esta tarta. Yo quiero que esta tarta, cuando cortes el pedazo, se estire el queso y quede delicioso. Entonces, la mejor forma es rallar. Así que vamos a rallar, a trabajar. ¿Ya? ¿Qué quiere que la ayude? No, le iba a poner a rallar, pero tiene el micrófono de mano. Así que bueno, yo sigo trabajando. Vamos a trabajar por acá. Mientras tanto, querida Fabi, ¿qué hizo el fin de semana? Es lunes. ¿Qué hizo el fin de semana? Vamos a charlar. A ver, sábado. Sábado, si no me falla la memoria. ¿Ya se olvidó lo que hizo el sábado? Ya se olvidó. Llamémoslo a ver esto. Ah, no, ya sé. Lo entiendo a mi casa. Con razón, se vino esta tormenta. Con razón, el cielo no para de llover. A ver, ¿me vas a decir que se puso a trabajar? Claro. Lavé, planché, barrito. Por Dios. Me quedé ahí lavando a mis perritos, todo. ¿Y sabe qué? ¿Con qué lavé mi piso? ¿Con qué? A ver, dígame. ¿Sabe con qué lavé mi piso? Porque estaba mugre. ¿Con qué? Con Bristar, obviamente. Ah, muy bien. Todos mis muebles y mis pisos, obviamente, los tengo que lavar con Bristar Limpia Piso. Porque queremos que sigas ahorrando. Ahora Bristar te trae una nueva oferta. Bristar Limpia Piso. Siga aprovechando de la bomba de ahorro que Bristar te trae, porque ahora podrás limpiar más y gastar menos con los Bristar Limpia Piso. Por tan solo 20 bolinos podrás llevarte con Limpia Piso del aroma que más prefieras, Florán, Cedrón o Pino Limón. Bristar Limpia Piso, limpia tu hogar, no tu bolsillo, oferta hasta agotar esto. Bristar es un producto del grupo Venado. Me encanta este olor que tiene Bristar. ¿Se baña usted con eso? Yo utilizo mayormente el verde. ¿Con cuál se baña usted? Me gusta. Me voy a llevar el verde. Ah, con el verde se baña usted. ¿Cómo? ¿Con el verde se baña usted? No, le digo, me quiero llevar el verde. Le pregunto, ¿cómo se baña usted? No lo escuché bien. Yo me baño con el verde. Con razón, con razón, huele rica a la chica, digamos. Claro, se baño con el otro. Y usted se baña con el otro. En casa, el cielo se vino abajo, cayó. Ay, claro, es verdad, oiga, no me di. Casi lo vamos en el diluvio. Ay, qué malo. ¿Cómo qué malo? Siempre acomodo y no me deja meterme en posición. Siempre que acomodo. Si está acomodando, ¿qué acomoda? Vamos, un día yo le voy a llamar acá que venga, que me diga mi amigo de Britos, a ver que cuente la verdad de la filanesa. Mientras tanto, mirá, yo acá choclo. Le voy mezclando acá choclo. No, a comer Luigi. El queso muzarella con el ricotta y la cebollita. Y luego crema de leche. Guau, qué delicioso. Un potecito de crema de leche. Delicioso. Vamos mezclando acá. Así que hoy día, tarta de choclo. Me gusta porque usted lo explica bien, Juan. No, y aparte estamos utilizando una técnica. La técnica que hoy estamos utilizando, la masa pascualina, es una masa tipo hojaldre, que si vos querés hacerla tiene su proceso. Ahora, lo bueno que vos podés comprarle, antes de todo hecho, es que la técnica es siempre las tartas, que vos querés llevar tanto sea de jamón, de jamón y queso, de atún, de choclo, lo que quieras. Siempre la base es el queso ricotta. El queso ricotta porque el queso ricotta te va, uno, te va a rellenar. Dos, es un queso que va con materia grasa. Y tres, te va a dar un saborcito delicioso. Mirá el osito, o sea, que se muere por comer. Osito, ¿sabes qué? Desde que empezamos a hacer dos años atrás, viene con el tema de la dieta y yo no la conozco nunca esa dieta. No la conoce, es la dieta de lunes, de lunes a lunes. De lunes a lunes, sí, la dieta esa que tiene el osito. Osito, la verdad que nos tiene ahí charlando. Es una dieta, es una dieta de cariño, dice, por ahí, que se vete todo, digamos. Él quiere seguir, él quiere seguir creciendo. ¿Te estás preparando para ti? No, eso no puede ser tan malo. Oye, no, no puede ser. Yo tengo un video de peredezca que voy a mostrar. Mirá, 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 es verdad eso, vení, osito, no te vengí para acá, vení para acá. ¿Qué haces, gacito? ¿Te estás preparando para ti? Uy, mirá, ¿dónde está la dieta? Decime, ¿dónde está la dieta? Acá se la metiste, ¿dónde está la dieta? Oye, ha bajado harto. Claro, ¿qué? Bajó, sí, sí. Bajó a dónde, al segundo piso, bajó al subsuelo este. ¿Qué iba a bajar este? ¿Y usted qué hizo el fin de semana, Juanma? Yo trabajé como chino, así, loco, trabajé un montón. ¿Como chino? Trabajé un montón, trabajé. Mi madre, iba a decir una expresión, mi madre, pero no la puedo, él le tiene un montón. Perdón, iba a decir una expresión que dice, como decía mi madre, mi madre como recién bajado del barco, decía. Trabajé como recién bajado del barco. Claro, los emigrantes hace tiempo cuando llegaban, se bajaban del barco y le tiraban el trabajo duro y parejo. Exactamente. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Para que esto se solidifique y quede bien compacto en el momento que lo metemos al horno, le vamos a echar... Huevo. El huevito, que funciona como un cemento. ¿Te acuerdas que sí me lo explico? Ya, sí. Ya hemos hecho, pero con otras cosas. Con otras cosas. No con choclo. No con choclo. Así que hoy día vamos a tener una rica tartita de choclo, deliciosa. Ay, qué rico. Cebollita, queso muzarela, queso ricota, y le echamos la crema de leche, el huevito, y ya tengo listo prácticamente el relleno. Bueno, ahora, si vos querés echarle jamoncito también, se lo podés echar, no hay ningún problema. Querés echarle pedacitos de choricito también, se lo podés echar. Eso ya depende de la creatividad de cada uno que quiera echarle. Esta es la base para una rica tarta de choclo. Y de ahí en adelante, vos podés divertirte y usar tu creatividad poniéndole lo que más quieras o lo que te guste, ¿no? ¿Qué nos va a preparar para el Día de la Mujer? Para el Día de la Mujer, que no sé, voy a empezar algo especial. Dijo los pulpos. Dijo pulpo. Pulpo. Sí, yo le dije a la gente, si quieren que le enseñe a cómo cocinar un rico pulpito, que escriban en el WhatsApp, y nosotros se lo enseñamos. El pulpo, podemos hacer un pulpo a la gallega, podemos hacer una pasta con pulpo, podemos hacer una pasta con pulpo. Así que, ¿le gusta a usted el pulpo? Me encanta el pulpo. El pulpo, yo le voy a enseñar, tiene una forma súper, súper particular de cocinarse, que se lo llama asustar. Asustar. Al pulpo se lo asusta. ¿Cómo se lo asusta? El pulpo vos lo sacás, el pulpito que está así, ya crudito, todo con los tentáculos, le sacaste la parte de la boquita. Le voy a enseñar a limpiar, ya el pulpito, tiene su técnica. Pero una vez que está el pulpo y está el pulpo y tiene su tentáculo así largo, vos tenés la olla de agua hirviendo y lo que tenés que hacer es remojarlo unas cuatro o cinco veces y el pulpo se va enrollando. Eso se llama asustar. Si vos no tirás el pulpo directo al fuego sin asustarlo, el pulpo te queda durísimo. Durísimo, son técnico, durísimo, son técnicas. Por eso, vamos a aprender. Muy técnico es, Juanma. Si ustedes quieren, escríbanle en la WhatsApp y hacemos un pulpito. Escriban, por favor, quiero pulpo para el ocho de mañana. Bueno, cerramos cocina, Juanma. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Acá estamos, acá estamos. Le iba a dar un cucharazo. No, no, cucharazo. Acá la hacía. No, 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 no. Le iba a hacer, le iba a hacer. Es la parte más rica. No, le iba a hacer. Yo cuento que era la parte más rica cuando me... Usted seguro hace eso. Yo me crié entre las ollas de mi madre, las ollas de mi abuela, de mi abuela. Entre las cuantas de su mamá. Las ollas, las ollas de mi abuela. La preparación lista. Una vez la preparación lista, un molde, le pones un poquitito de mantequilla o aceite para que no se queme en la base y vamos a llenar esta tarta con todo este relleno que ya preparamos anteriormente. Una vez que ya está listo, mirá, hay que hacer así. Empezamos a rellenar. A rellenar todo, mirá. Por eso hicimos una buena cantidad. Porque el molde es grande y la tarta tiene mucha calidad. Eso es a mi suegra, le cuento. ¿Le hace a su suegra? Esa tarta. Son de por allá. Me han dicho que no haga más chistes de suegra. ¿Por qué? ¿Quién le dijo? Su suegra. Me han dicho que no haga más chistes de suegra. ¿Qué uno le dijo? Me han dicho por ahí, me han dicho. Pero me han dicho que no puedo hacer chistes. No haga más chistes de suegra. Pero es de buena voz. Las suegras son necesarias. ¿Usted qué le diría a su suegra? Bueno, quiero contarte algo. Le vamos a dar la bienvenida a un nuevo integrante, a un nuevo auspiciador que se suma a la familia de la cocina. ¿Quién más? ¿Fino? Fino, porque fino es fino, la verdad. Así es. Fino Mental Active es el único aceite en Bolivia que contiene DHA y el DHA es un nutriente esencial para nuestro cerebro que permite una mejor conexión. Neural, por supuesto. Por ende, una mayor atención, mejor memoria y aprendizaje. Imagínese, Juanma. Fino Mental Active, una decisión inteligente. ¿Qué más? Ya no necesitas nada más que ponerle fino a tus comidas. ¿Querés estar inteligente? ¿Querés usar tu cabeza a todo dar? Corazoso y inteligente. Comete fino, ¿no? ¿Cuál pasó? Ahora sí, usted no va a tener ningún tipo de excusa. ¡Ay! Si quiera, fino y le va a funcionar el coco muy bien. El coco. La cerré. La cerró. Tenedor. Tenedorcito. Ay, me gusta. Yo lo puedo hacer. Ay, Dios mío. No, no. Eso, ahí. Ahí está. Y después de eso, ¿qué vamos a hacer? A ver, píxelar. ¿Te acuerdas la yemita de huevo que hicimos en la mañana? Que solamente usamos la clara. No la tenés que botar, por supuesto. No tenés que botar a la yema. Mirá. Y le pinto, le pinto, lo meto al horno y enseguida volvemos. Así que después a pincelar acá con la yemita de huevo que quede todo hermoso. No sé qué anda haciendo Cate. ¿Por dónde andas Cate? Cate, ¿dónde anda? No, no se le puede poner azúcar porque esto es salato, no es dulce. Bueno, mirá, ah, bueno, bueno, mirá lo que te voy a hacer. Lo que voy a hacer, voy a divertir. Esto lo vi a Gordon Ramsay. ¿Sabés qué es Gordon Ramsay? No, no sé cuál es. Como, por favor, Gordon Ramsay es uno de los capos del mundo que es un chef. Así que vamos a hacer esto. Vamos a quitar. ¿Por qué hace eso? Para que quede bonito así después cuando se broncee. Cuando se broncee. Va a quedar con unas rayitas ahí hermosas. Así que esto me voy al horno. Al horno. Al horno. ¿Ya volvemos? Volvemos, volvemos. Ya volvemos. Hemos preparado un platillo para vos. Mirá, salidito del horno. Mirá esto. Para gasajarte. Mirá, 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 mirá. Qué bien huele eso. Así nos despedimos nosotros. Vamos con Dano Morris. Ok. Ok. Jamás imaginé quererte así. Llenas mi corazón de felicidad. Y cada día que pasa, te quiero un poquito más. Y es que cuando estamos juntos, no quiero dejarte ir. Solo déjame estar a tu lado, amor.